Buenas tardes, profesor Reynoso, por aquí. ¿Cómo está Rubén? Buenas tardes. Mi pregunta en particular es acerca de un jugador que me llama la atención su ausencia y seguramente es la incógnita de muchos, como lo es Luis Benítez, el delantero de Sport Huancayo, goleador de la Liga 1, que incluso en estos días se habla del interés de algunos clubes extranjeros. Su ausencia es porque usted considera quizá que no es el mejor momento para él de ser llamado a la selección o es un tema netamente de gustos. Al momento de integrarse, claro, con los demás. Gracias. Hola. Mira, es difícil dar una respuesta porque creo que más allá de los gustos es que uno se tiene que poner en pro y en contra de acuerdo a lo que tú pretendes como idea de juego colectiva. Y soy muy respetuoso de los números de Benítez, me ha tocado verlo más de una vez en vivo, pero me parece que los que hoy están convocados están un pasito arriba, hoy. Eso no quiere decir que más adelante Benítez pueda ser convocado. Entonces, hoy me interesa que los nombres que ustedes tienen ahí en la mano, yo los pueda corroborar aquí entrenando y seguro en algún momento Benítez va a venir a la selección y demostrará o tendrá la oportunidad de demostrar que de repente lo debí convocar hoy y no en marzo. Pero bueno, es un poco la intención de nosotros de pensar, tenemos esa facultad hoy de pensar que los convocados están un pasito arriba hoy que Benítez y que seguro más adelante Benítez Dios quiera de un plus y pueda equilibrar y superar a los que hoy vamos a ver en este microciclo.